What's up people? Estamos en un vídeo de la dificultad de los videojuegos De fondo estaréis viendo mis increíbles skills En Sekiro y alguna cosilla Graciosa y tal, pero básicamente Para resumir He preferido hacer un vídeo Hablando de este tema que traeros un gameplay de Sekiro Porque la verdad es que Creo que es más dinámico Y mejor opinar sobre la dificultad Bajo mi punto de vista que coger Y hacer un vídeo Y pues básicamente manquear Como un cabrón, porque Sekiro es un juego que yo Si os digo la verdad, no soy capaz de pasarme Por lo menos no ahora No es un juego que personalmente Me atrape hasta el sentido De querer intentarlo 4.000 millones de veces y demás Hay personas que tienen el típico problema De que no tienen tantos reflejos O no están ágiles mentalmente para jugar Yo por ejemplo muchas veces me pongo a jugar a juegos de multijugador Y tal, que requieren muchos reflejos Estar concentrado y demás Y me sale como el culo y juego fatal Y eso es algo debido sobre todo A básicamente el hecho de que No siempre estoy concentrado No siempre tengo ganas No siempre le he cogido el truquillo a ese juego O no siempre estoy jugando a ese juego Para tener las mecánicas memorizadas Y saberlas y tal Lo que intento decir es que creo que Hay videojuegos en los que lo más importante es la historia En los que lo más importante es el escenario La banda sonora Los personajes Lo que les va a pasar El sentirte muy poderoso O el sentirte dentro de ese videojuego Y disfrutar de sus mecánicas Por ejemplo creo que Nier Automata es un juego que merece ser disfrutado en normal O en difícil Porque creo que es donde más se disfruta la experiencia En fácil Si disfrutas de la historia Si disfrutas de la banda sonora Pero el juego es demasiado fácil Y te pierdes un poco la dificultad Te pierdes un poco la esencia del videojuego De utilizar bien los combos De aprendértelos De poder esquivar bien Y de tener unos reflejos Que es realmente lo que más importa en el Nier Por lo cual considero que juegos como Nier Automata por ejemplo Deberían jugarse en normal como mínimo Para poder disfrutar de la experiencia En juegos como por ejemplo Ratchet and Clank Que es Light Cooper y demás Los puedes jugar en normal Porque son juegos para todo el mundo Y este tipo de juegos considero que necesitan un modo difícil Para que básicamente No sea demasiado fácil Yo ahora mismo juego un Sly Y con una sola mano Incluso poniéndomelo más difícil a mí mismo Enfrentándome a los enemigos más duros O en vez de ir directamente a pasarme la misión Derrotar a 100 enemigos antes Pero es que aún así Sigue siendo un juego muy fácil De darle a un motor Para derrotar a un enemigo O de utilizar típicos comandos De saltar, esquivar Y cosas muy básicas Por lo cual considero que ese tipo de videojuegos Si que deberían de tener un modo difícil No demasiado Y un modo que cada uno puede escoger si quiere Pero creo que si deberían tenerlo Luego tenemos otro caso Dejando claro que los videojuegos Como por ejemplo los de Dental Games O los videojuegos Walking Simulator Creo que deberían tener un modo fácil O un modo historia Básicamente para poder disfrutar de la misma Lo mismo pienso con Persona 5 Que es un videojuego que se basa mucho en el gameplay Pero es más importante también El tema de la historia La banda sonora El avanzar en las zonas y demás Es como cuando ves un anime Tú no quieres matarte la vida No quieres pasártelo mal Ni nada Tú quieres disfrutar de la experiencia Obviamente quieres jugar Y es mucho mejor jugarlo Porque estás jugando No viendo un anime Pero también está bien El hecho de poder Ver la historia Y luego ya Si tú quieres rejugar el juego Y demás Es decir Voy a ponerlo normal O jugarlo normal Y bueno Pues no tener que ir a lo difícil Dicho esto El tema es el siguiente punto De otros videojuegos Que si considero Que necesitan un modo A secas Un modo Lo que sea Por ejemplo En el caso de GTA O en el caso de juegos como Dark Souls Sekiro Creo que Sekiro Lo único que necesita Más que el tema De un modo fácil Que al principio Si que pensaba Que era necesario Pero viendo como es el juego Lo que intenta transmitirte al juego Que es básicamente Aprender sus mecánicas Aprender a esquivar A hacer parries A moverte A atacar Cuando atacar Cuando no atacar A tener muchos reflejos A aprender a jugar Con las mecánicas Y jugar de puta madre Con ellas Y a tener una dificultad Y una constancia Y a no rendirte Y intentar pues Pasarte al videojuego Entonces Teniendo esa idea en mente Si tú pones un juego fácil Como Sekiro Pierdes la esencia del videojuego ¿Por qué? No porque vaya a ser demasiado fácil Porque seguramente Sea un juego difícil igualmente Sino porque realmente Ya no tienes esa tensión De joder Que difícil es Sino que Vas a simplemente jugar Y vas a simplemente Jugar con el personaje Matar a los enemigos Y demás Es como si estuvieras jugando A otro juego cualquiera Porque la gracia de Sekiro No es que sea un juego difícil Sino es que te pide Te exige Que juegues su regla O sea que tú cojas A ese personaje Y tengas que derrotar A ese enemigo Esquivándolo Atacándolo Usando bien los parries Etcétera Si tú no tienes que hacer eso Si tú no tienes que hacer bien Los parries Si tú no tienes esquivar Si tú tienes que darle menos golpes Si tú tienes lo que sea Primero que todo No tiene ese mérito No tiene esas ganas No tiene esa tensión Y tiene que tenerla Porque ese tipo de juegos Tienen que tener tensión Yo no soy capaz de pasar Sekiro Pero lo entiendo Y me parece normal Me parece correcto No lo critico Yo por eso no compro Ese tipo de videojuegos Si me los pueden dejar O puedo jugarlos Por cuenta compartida O lo que sea Los juego así Porque sé que no voy a pasarme Esos juegos O que me va a costar mucho Ahora Lo que sí que puede tener El Sekiro Es un modo online Para jugar con tus amigos Y que vayáis los dos Y que bueno Pues te pueda ayudar un poco El amigo Y tengáis esa experiencia Él te ayuda a ti A que mejores un poco O tú le ayudas a él Por lo cual Es una experiencia opcional Y que no es necesaria Y que pues te ayuda Y no repercute En la dificultad del juego Me explico Puede ser que juguéis los dos Pero que el juego Se haga más difícil Incluso porque el enemigo Tiene más vida Lo que intento decir Es que Sekiro No puede tener un modo fácil No debe Mejor dicho tenerlo Puede tener un modo fácil Y si la gente quiere jugarlo Que lo juegue Pero Sekiro Necesita jugar en normal Para poder vivir la experiencia Lo mismo con Dark Souls La gracia del Dark Souls Es prueba y error Fracasar Intentarlo Aquí no se puede ir Voy por otro sitio Por aquí viene un enemigo Super chungo Practico Entreno Me aprendo sus ataques Sus combos Los esquivo Le ataco Así todo el rato Eso es Sekiro Gente Y los GTA lo mismo No tienen un modo de dificultad Porque realmente Pues están hechos Diseñados de una forma No me parecen juegos muy difícil No me parecen juegos imposibles Pero al mismo tiempo Creo que son juegos Que no necesitan un modo de dificultad Creo que están bien como están Me gusta poder pasarme un GTA Sin la necesidad de decir Buah Me lo he pasado fácil En el San Andreas Las pasé putas Pero realmente fue un juego Que disfruté mucho Y que me pareció bastante normalita Su dificultad Que sea alguna misión un poco jodida O lo que sea Pues vale Es una puta Pero no deja de ser Es necesario Porque es un juego Que está hecho Para tener esa experiencia Como ellos la han hecho Y lo acabas disfrutando Los desarrolladores quieren Sin ni hablar Los desarrolladores quieren Que tengas una experiencia Que vivas una experiencia Y que realmente Estés en su creación En su videojuego Y que lo juegues a su manera Como ellos lo han creado Si tú lo juegas demasiado fácil O si tú simplemente Haces un pasillo del juego Pierdes la experiencia Y entiendo que un Walking Simulator Un juego de Total Games Un juego de plataformas Que son juegos Pues que disfrutas Los escenarios La banda sonora El mundo Y oye Son juegos que A mí personalmente No me molesta En un videojuego Sentirme Dios Y ser demasiado poderoso Porque es algo guay Y al fin y al cabo Es un videojuego No es como la vida real Que te tiene que costar Todo un riñón Pero por otra parte Entiendo que hay videojuegos Que tienen que ser difíciles O sea Yo no puedo ir a Overwatch Ser oro Y querer jugar Con los de bronce No tío Los vas a reventar Va a ser demasiado fácil No hay gracia en eso Tiene que haber un poco De dificultad Tiene que ser equilibrado Tienes que perder a veces Y ganar a veces Y creo que eso es Lo más importante De un videojuego Que la experiencia Se mantenga Y que realmente Estés jugando A lo que quieren ellos Que juegue Aunque sea un poco más fácil Y un poco más difícil Y al mismo tiempo Que el videojuego No deje de ser Eso Un videojuego No el examen final De tu carrera universitaria De seis años O sea Tiene que ser difícil Pero tampoco Tiene que ser Lo más difícil Y esta es mi opinión Sobre la dificultad Creo que es necesaria En algunos juegos Creo que repercute En la experiencia Y cuando la dificultad Simplemente es Para mí Más fácil Para ti más difícil Pero la experiencia Es la misma No me molesta Ahora cuando La experiencia es esta Y tú la haces más fácil Para todo el mundo Ahí el juego Pierde muchas cosas Y esa es básicamente Mi opinión Así que no amigos Sekiro no necesita Un modo fácil Sekiro lo que necesita Es poner online Y pues si quieres Meter algún método En el cual Pues yo que sé Facilites un poquito El paso O lo que sea Pero en un modo fácil No creo que sea Lo adecuado Dicho esto Gente Dejadme en los comentarios Que opináis sobre Este Sekiro Shadows Master O como se llame Y nada Like subimos En la próxima ¿Por qué salta para atrás? Tiene mucha vida Tío Me he dado cuenta Ah que está muerto Salud Eh que pasa Que pasa gente Estamos en Sekiro Las sombras mueren Dos veces En mi caso Serían 50 Hay como se esquiva Así Toma perro Y llaman al teléfono Por lo cual Mi puta madre Bueno Bueno Hostia Hostia Tío Estoy dormido No sé qué le acabo de hacer Le he roto el cuello Ahí viene Viene No 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 Osea Está de espaldas Y sabe que estoy ahí Que Tiro Sí No os veía Desde Pavo Estás de espaldas Como me has visto ¿Tienes un espejo De la época contemporánea o qué? Ya se funde Ojo que Batíos conmigo No le doy ni una ¿Veis? No es tan difícil el juego Quitando el hecho de que muere Tengo el primer boss Se ha levantado Súper raro Puta salva de mierda Si ves este vídeo que te jodas No me acuerdo Tío, estás hablando todo el tiempo Pero que dijo el tío Dale a aceptar Estupendo, yo acepto todo el día Es que hablan todo el pudo día Es una vergüenza Si hay un modo fácil, yo pondría el muy fácil Ahí está Y ya está